Mientras que los trabajadores formales tendrán prima navideña, el gremio de los taxistas acordó no cobrar este beneficio a los usuarios que transporten en Tunja. En su momento, el cobro de la prima era de 300 pesos. No obstante, el líder del gremio indicó que hay otro recargo que es de ley. Lo que está la carrera mínima, que son 4 mil pesos, que esos 4 mil pesos se cobran de 5 de la mañana a 8 de la noche. Después de las 8 de la noche empieza el recargo nocturno, que son 400 pesos, entonces la carrera tiene un valor de 4 mil 400, de 8 de la noche a 5 de la mañana. Frente a la posibilidad que la alcaldía levante la medida de pico y placa durante el fin de año, esto dijo el líder gremial. La verdad nosotros, mucho taxista no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque el trabajo realmente del 16 al 24 empieza a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde ya empiezan a cerrar las vías, se vuelve un caos. Ya nos pasó hace dos años, entonces la verdad se le ha preguntado a mucho taxista y no están de acuerdo. Estaríamos de acuerdo que sea levantado solamente el 24 y el 31 por la festividad, pero el resto no. Estaríamos de acuerdo que sea levantado solamente el 24 y el 31 por la festividad.